Marcha por la defensa y el fortalecimiento de Lice. Desde hace 10 años, Lice vive un saqueo sistemático y un acoso que busca su debilitamiento. Lice tiene un enemigo externo, representado por actores políticos como la SUTEL, que le quieren poner una multa de 2.000 millones de colones, acusando a Lice de cobrar tarifas más bajas que las transnacionales Claro y Movistar. También en este grupo está el diputado Otto Guevara, que ha sostenido un ataque sistemático contra los trabajadores y seístas. Pero tiene un enemigo interno que es peor, representado por políticos empresarios que hacen sus negocios desde dentro del Instituto. Por estar en estos negocios, hacen reestructuraciones inconstitucionales, violan derechos humanos despidiendo a funcionarios incapacitados e impulsan el cobro de Internet por descarga, afectando a los usuarios. Carlos Obregón, actual presidente ejecutivo de Lice, es el principal enemigo interno que padece el Instituto. Es el líder de la corrupta administración superior que hoy tiene secuestrado a Lice. Por todo lo anterior, te invitamos a sumarte a la marcha por la defensa y fortalecimiento de Lice contra la SUTEL y contra el presidente ejecutivo corrupto que tiene el Instituto. La cita es el lunes 27 de julio a las 8 de la mañana, saliendo de Lice la sabana. Invitan la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones de Lice y el despacho del diputado Jorge Aguírez.